Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona tiene dos grandes problemas. El primero es la ausencia de un buen entrenador y el segundo es encontrar un jugador que pueda tirar del carro cuando Messi no está. De hecho, en el primer partido de Liga contra el Athletic en San Bames, ni Dembélé ni el recién fichado Griezmann pudieron hacerlo. Ya no es ningún secreto que Neymar está a punto de abandonar el PSG. Según algunos medios rumbo a Barcelona y según otros a Madrid. No obstante y según afirma un medio parisino muy importante, Neymar ya lo tiene hecho con el Barça. Bartomeu va a viajar la próxima semana para presentar una oferta irrechazable a Nasser Al-Khalaifi. Se trata de Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé como cesión con opción a compra no obligatoria, más 100 millones de euros. El PSG aceptaría dicha oferta y Neymar firmará con el Barcelona durante las cinco próximas temporadas como informa al mismo medio. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.